Vamos con la siguiente cuenta, que es de nada más y nada menos que de King Sobas Espero que vaya muy bien, tío, de verdad, te deseo la mejor de las suertes Leon, a tirarle los Vayne, ya tiré los de segunda parte, no salió de Liery F, compañero Mala suerte Pero esperemos que salga, a ver, tú, insisto, tú me dirás cuándo parar, Leon o King, como quieras que te llame Mucha suerte, mucha, mucha, muchísima suerte Esperemos que salga bien en este caso, así que vamos para allá Vamos para allá, gente, voy a poner un marcador Empezamos con los Summons, vamos para allá Mucha suerte, tío, de verdad, Leon, te deseo la mejor de las suertes Vamos al lío Cuando se entiende lo importante que es pasarlo bien en estos juegos, por supuesto, por supuesto, Curve, de verdad Hay que tomárselo con filosofía No deja de ser un juego que, joder, lo importante suele ser sumonear, lo divertido suele ser sumonear Es lo más importante de un gacha al fin y al cabo Pero hay que entender que, bueno, a veces se tendrá suerte, a veces se tendrá mala suerte Cuando jugamos a estos juegos tenemos que entender ese tipo de cosas Y lo importante es disfrutarlo Si un personaje no sale, ya saldrá Si has tenido mala suerte, ya tendrás buena suerte Todos, de todos se sale, tío Cuando siempre se sale, lo importante es pasarlo bien en estos juegos Y de repente pensar en un PSJ o no Esto es para divertirse, hay cosas más importantes Joder, Curve, tío Yo pensaba que estábamos siendo... ¿Ha ido bien? A ver, ha ido bien Hammer, ha ido bien Supongo que no tengo ningún tipo de motivo para quejarme Ha ido bien Pero podría haber ido mejor Digamos que a Carly le ha ido bastante mejor Pero bueno, está bastante guay Está bastante bien, yo voy bien, yo me voy contento Seguiré tirando lo poco que vaya pillando Pero ha ido bien, ha ido bien ¿Recomiendas gastar la skin de Mel... ¿Gastar skin? Gastar en skin de Meliodas teniendo uno de seis, sin duda El Gara es una mierda Me da igual, es bonito Si no tienes suerte no me puedo reír Me siento identificado con algunos de aquí Trece multis y solo un SSR Y es el de Fruyos que lo regalan Ese Kigan, lo siento mucho, tío ¿Cuántas copias has sacado? Yo he sacado tres Yo he sacado tres Que no está nada mal No son seis Pero está bien El Jutsu de Gara repetido Bueno, gente Ya hemos hablado muchas veces de eso Van a ser repetidos prácticamente siempre, gente Ya el juego tiene cinco años Las cartas... Los personajes tienen los Jutsus que tienen Necesitamos un SSR ya, ¿eh? Necesitamos un SSR ya Porque tiene un Chastifold La lanza de Gara es un Chastifold De hecho, sí Se podríamos decir que es un Chastifold La skin de la chaqueta roja de los Vayne Está muy chula, está muy chula A mí me gusta más la de la sudadera Todo habla para que no se note que lleves tres 120 diamantes, gente Tres copias en cuántas gemas En... 1100 y algo Posiblemente 1200 No lo sé No lo sé ¡Vamos! SSR Vamos para allá Vamos para allá SSR ¿Vendrás a mi boda? ¿Puede ser? ¿Es conmigo? Debería hacérmelo así Me olvidó este tío No No me hagas eso Vale, primero SSR Vamos para allá Gente que casa las animaciones repetidas De Blazing Estamos de Gris Una compañía que no se preocupa Nada por el juego Pero ya no es porque sea Gris, gente Que no pueden hacer más animaciones Que los personajes tienen Las animaciones que tienen Porque es el personaje que es No pueden innovar De nuevo No le pueden poner a Naruto un Chidori No pueden hacer eso No pueden hacer eso Poder pueden A ver Supongo Opa Dame un 10 A saber que no estoy un Chidori A Sakura No está mal Dupe de Scanor Decentillo A mí la de Chanda no me gusta El verde si fuera otro color Vale Pero por descarte me quedo con la otra A mí me encanta la de Chanda No está mal No está mal Dupe de Scanor Siempre es bien 4 de 6 Scanor Nice 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 Sí, pero ¿y este Skif? Duro Bueno, va Llevamos dos SSRs Un Scanor Y una Dian chiquita No está mal ¿Cuánto costará la del Chanda? Lo mismo que todas ¡Vamos! ¡Pecado y Sol! 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 Vamos para allá, gente Por lo menos estamos de acuerdo Que la Blanca es una puta mierda Sin duda Yo creo que en eso No duda nadie Yo creo que en eso No debe dudar nadie Y si duda Desconfíad de él La del Chanda me da recuerdos De Viendam Del Flanders en la nieve La que te da recuerdos De Viendam Del Flanders en la nieve Es la que se puede farmear Esquipea A mí me salió esquipeando Y Scanor 5 de 6 Bueno, King Rojo Nada mal Buena unidad Muy, muy, muy buena unidad Scanor 5 de 6 Así que perfecto De momento vamos bien Estamos cumpliendo Van saliendo mis cositas Vaya estampada me he pegado 1 de 6 Lo siento, Racalo, compañero Skip Ahora soy en directo al Among Us El Among Us será el domingo, gente O quizá Quizá mañana Igual mañana nos tiramos un directo de chill Jugando Jugando normal Algo Porque Yo creo que tanto Grand Cross Agobia Sí, yo creo que mañana Nos tiraremos un directo random ¿En qué cuenta estás tirando ahora? Estoy tirando la cuenta de Lion De Leonfire O de King Sobas Como prefiera que le llames Que realmente no lo sé Pero vamos Que de momento vamos Vamos bien O sea Obviamente seguimos sin los Vayne Que es lo que vamos buscando Absolutamente todo el mundo Pero de momento vamos bien Quedarán un cierto tiempo ¿Qué quieres decir? Las skins de Meliodas UR Las podéis comprar siempre O sea Las podéis comprar cuando queráis Las skins no se van a ir Creo que El Sprout Está chupando la suerte El Sprout está ahí Flipando Venga Cerdito Ugu Pecado Sol Aquí está Tiene que estar aquí 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 Está todo Está todo, gente Está todo King Sobas Vale, perfecto A partir de ahora King Sobas La cuenta de King Sobas Quiero Dos Lost Vayne En el mismo multi Es lo único Que quiero Yo me cambié Cather En la segunda multi Me salieron los Lost Vayne Si es que Me robáis la suerte, gente ¿Sabes que se esquipean? No, 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 no Ya hemos esquipeado un Escanor Ya hemos esquipeado un Escanor Ya hemos esquipeado un Escanor Vamos a dejar otro Me han salido dos animaciones De esas cuatro Leighawks azules Y me han tocado Venga, va Skypiea Una saga de One Piece Me la vi en una peli Eres una mierda Había que esquipear Había que esquipear Bloss Vayne Cerdo Rama No, no rama Pum Ay Joder Joder El enano cabezón, tío Joder El enano cabezón Joder El enano cabezón De verdad Que hace infarto Os prometo Que me ha dado Me ha dado un algo Me ha dado un algo Lo prometo Me ha dado un algo Pum Mira los doritos Que bonitos Después de tres doritos Son los tres doritos De la suerte Aquí sale lo bueno, gente Aquí sale lo bueno El infarto Le decían Sí, sí, sí Que de verdad Que yo no llevo bien No llevo bien ciertas cosas ¿Cuántos llevas? Lost Vayne Tres Cuatro Contando el de Curve Joder Lo siento mucho Curve, tío Tiro multidad de la vuelta Cuando salga El próximo UR Me doy la vuelta Pum Cuando salga El próximo UR Me doy la vuelta Voy a preparar El ratón Inalámbrico Fue un infarto Más grande Que la estampada Un free to play Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espérate que me llevo El micro por detrás Me vais a escuchar menos Disculpadme A ver, realmente Es un poco absurdo Que me dé la vuelta Porque Quiero decir Voy a escuchar El sonido del bicho No va, gente No sé cuánto va a salir Pero eso también Hay que tenerlo Cosa Hijo de puta Ahí está el pecado No sé qué es eso Galán Es galán, ¿verdad? Es galán Creo que es galán Eso no era galán ¿Qué coño era eso? Han agregado Un Blazing Festival ¿Vas en serio? ¿Cómo van saliendo Los summons? A ver Leos Van así, así Van así, así Esta es un día raro Era el ruin Joder, pensaba que era galán Pero bueno Un Dreadfrujus No le des skip Discúlpeme No le doy skip ¡Vamos! Pecadito Es Fraudering Mientras más útil Mejor, correcto Mal, no lo adornes Han salido mal Curve, lo siento Lo siento mucho El PC, gente Hostia, el PC ¿Renta comprar a Staros ahora? ¿Por qué no? A ver De nuevo Si te sobran los dupes Si no necesitas los dupes Para otra cosa El personaje es muy bueno Yo voy a estar Dale con 1.400 Tengo miedo O más cargado Más cargado No tienes por qué tener Tampoco mucho miedo, tío Ya se han juntado Como 69 Monspeed Aproximadamente Tío, ¿dónde está? Escanor 6 de 6 Escanor 6 de 6 Not bad Not bad Continuamos Ya volví que tenía Academia de Álgebra Espero que haya ido bien Solo que sacar una concepción Más... A ver, también es cierto Que sacar unos 900 Es... A ver, es lo normal Recordadlo que es lo normal Por porcentajes Lo más normal es que ocurra eso Porque no hay rate up Etcétera, etcétera, etcétera Por porcentajes, ¿vale? Pero de igual manera duele No deja de doler Eso es así ¿El estarosa bueno es el rojo? Para mí el estarosa bueno es el verde Pero el rojo no tengo mucha idea De qué es lo que hace O sea que... Tampoco me... Tampoco me hagas mucho caso Porque voy un poco perdido Al respecto, la verdad Han metido un Blazing Festival Pero es un Blazing Festival De mierda esto Ya ves tú Si tengo clase en 4 horas Y 8 horas 3 a.m. Para mí vale la pena dormir Mejor duermo la tarde Que no tengo clase A ver, Ernesto Igual deberías dormir un poco Igual deberías dormir un poquito El estaroso rojo es basura Así que es mejor el verde Vale, pues Buena información Vale, pues es un Blazing Festival Con el Naruto dual El Sasuke dual Y el Obito 6 multis Tiene el rango 5100 Dios Duro, tío El verde es el bueno Yo no sé dónde he quedado Voy a mirarlo Danos un niño cabezón Por favor Danos un niño cabezón Por favor Kakashi boosteado Para el Phantom Castle Inesperado Inesperado Hiruzen booste En el Phantom Castle Y Kakashi con más ¿Verdad? Kakashi con 2 por Muy feo Muy feo La verdad Muy feo Tarde pero conseguí los Vayne ¡Ojo! UR random Let's go Un segundo, gente Vamos El primero, eh ¡Ojo, Kakashi! Dupe de King rojo No está mal Dupe de King rojo No está mal No está mal No está mal No está mal No tiene por Kakashi Aún no está el banner Sigue estando el banner de Kakashi Mi sub ¿Qué pasa, Mark? ¿Te has suscrito y no has salido o algo? Tendrás que hacer F5 Y te saldrá para compartir en el chat Multivacío O sea, verdad Que el Phantom Castle ahora es que... Uff Ahora me acaban de salir 2 de Rieri Y en 5 tickets de parte 2 ¡Vamos, pecadito! ¡Vamos, vamos, vamos! Al King no se le sube la ulti Se usa el azul de amiguete No, pero el King rojo es muy útil Hammer El King rojo sí que se le sube la ulti, tío Por cierto, ¿vas a streamear los Summons? Sí, me agradezco a Jorge por esos cheers Y bueno, han ido así, así A ver, de nuevo, no me puedo quejar He estampado más de 1200 diamantes Ya estoy de vuelta Y ha ido bien, supongo Pero me gustaría, obviamente, que hubiese ido mejor Pero no me puedo quejar de nuevo Bienvenido, Mark Gracias por esos 5 mesazos apoyando contenido Me alegra tenerte por aquí, de verdad Muchas, muchas, muchísimas gracias, tío Por cierto, hay que utilizar equipo rojo Buah Qué tilt Luego, luego sigo con el Phantom ¡Kassel, dámelo! Me acaban de salir los Vayne con 300 Enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena King, tío Está siendo duro Están saliendo muchos dupes muy útiles, tío Pero no sale el maldito los Vayne Llevo casi dos semanas con todos los días con Dokkan Pues a darle caña, tío Yo me lo veré No sé a qué hora habré el as directo Vamos, otros SR No sé a qué hora habré el as directo Pero te estaré mirando, tío Te estaré mirando A las 5 Voy a las 5 a priori No hay falta Ya tengo escano 6 de 6 A ver, pero Joder, macho Hay que sacar más cosas Extra mi el Blazing de paso Luego Luego si eso Nos pasamos un ratito al Blazing ¿Cómo es que hace? ¿Qué tal esos humons? Ahí va, Néctor Y ahora después de esto Los Vayne mejor Se acabó tu suerte Por eso no sale el Meliodas No No es que se haya acabado mi suerte Es que me la están robando Dejad de poneros mi nombre De puta Hasta qué hora estarás hoy A priori hasta las 6 A priori hasta las 6 Mi objetivo es hacer un 12 horas ¿Aguantaré? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo óptimo sería estar hasta las 6 Todo dependerá un poquito De lo que vayamos haciendo Pero sí, hasta las 6 Me grabaré un videíto Gente, me lo vais a permitir Que me grabe un videíto Así a mitad de streaming O algo por el estilo Para grabar las novedades Para ir subiéndolas Al canal de YouTube Tengo que hablar con Rasen Que Rasen imagino Que estará durmiendo O algo por el estilo Porque no lo he visto por el chat Pintan mal estos humons No vamos a mentir A ver, los humons Se están yendo muy bien Honestamente Los humons se están yendo muy bien Han salido Por lo menos A ver, a Curve Lo siento, Curve A Curve no le han ido bien Y me duele decir Que a Curve no le han ido bien Porque a Curve le tengo mucho aprecio A Curve no le han ido bien Pero los humons Que está teniendo King Están yendo bastante bien Personalmente yo creo Que están yendo Bastante, bastante bien Obviamente No está saliendo los Vayne Que es lo que vamos buscando A ser posible Con los máximos dupes Pero Es complicado O sea Hay que entender Que es complicado Hay muchas cuentas Con tu nombre Pero solo un Kaze Ya, pero me están robando La suerte, macho Solo hay un Kaze Pero me lo están robando Curve Lo siento mucho, tío Dios Vale, vamos a recoger Los tickets Que también habrá que tirarlos Me puse tu nombre Y no me salió nada A ver Es la excepción Que confirma la norma Cuatro meses ahorrando Gema Muchos van a equipedados Haciendo muchos ejercicios Solo salgan los Vayne El asegurado Efe, compañero Vamos a hacer el Payback Ponte Kaze Real De Real Kaze Karry se ha puesto De nombre al final Sí Y lo ha sacado 6 de 6 El hijo de perra Me usa Y luego me tira Se pone mi nombre Me usa Y me tira Sí, correcto Estamos en directo grupal Si podéis ver a los dos Obviamente se apoya O sea, se apoya Se agradece Si podéis apoyar Los dos directos Obviamente Karry No le hace falta Mi apoyo Ni muchísimo menos Porque falta un ticket ¿Has tirado un ticket En forma de single? El de la caja ¿Tiraste el ticket De la caja? Falta el de Hawk Pass Pero tiraste el ticket De la caja Porque deberías tener 10 100 de 6 Ese Los Vayne Por desgracia no Por desgracia no Es el del Hawk Pass No, yo no Yo no tenía Yo no tenía el del Hawk Pass Y he tirado de un multi Gente O te dan uno Nada más comprar Ah, vale Te dan uno Nada más comprar Ah, vale, 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 vale Cierto, 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 cierto Es el del Hawk Pass Es cierto, es cierto Disculpadme Pero es el del Hawk Pass De pago O gratis A ver Que tampoco me he fijado Es el del Hawk Pass De pago O el gratis No Yo no he cogido ese Pero ¿Por qué tiene 700 de estamina? Tengo miedo Bueno Sigamos Nos quedan 3 multis Gente Por favor Necesitamos a los Vayne Por favor Por favor Por favor Por favor Al menos uno De verdad Quiero ver la animación otra vez Quiero ver la maldita animación otra vez El capítulo 11 de la historia ¿Está terminado? Nivel 10 de Hawk Pass Pero que ya lo sé Pero que yo he tirado eso Sin haber llegado Al nivel 10 de Hawk Pass ¿No? O no soy consciente de eso No sé Igual soy yo, gente Disculpadme Era manzana Dos SSLs Tira por lo menos hasta las 300 Kevin Si tienes las 900 Puedes plantearte Tirarte las 900 Eso ya es decisión tuya Es que no sé bailar Como el Bellsprout, gente Es así Hostia, me duele mucho Estoy cansado 300 gemas y un nepe me he comido F, compañero Es lo normal Es lo normal, gente Literal Este banner hay que tirar Si tienes todo Este banner hay que tirar Si tienes todo O al menos Yo que sé Si tienes 300 Pues mira Si tiras hasta las 300 Pero si tienes 600 Tienes 600 y poco Yo tiraría únicamente Hasta el asegurado O sea Este banner se tira Entero Si puedes permitírtelo entero ¿Renta subir la ultima Speed rojo? No King Lo siento Lo siento Los veis bien Pero las sentadillas Que dejadme en paz Acabo de comer un rico anuncio Tu salud Gracias, compañero Recordad que si os suscribís Con Twitch Prime O si os suscribís en general No veis los anuncios Lo siento mucho, King Lo siento mucho No ha podido ser Hiciste lo que pudiste Lo siento, tío A ver Ha sido un muy buen banner Ha sido un muy buen banner Pero No ha sido lo más interesante Así que nada Lo dejamos por aquí, King Espero que le des Mucha, mucha, mucha caña Hazle cañas en los veines Aunque esté uno de seis Es un titán Es un animal De verdad Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Te puedes tirar el ticket Por supuesto Vamos a sacar una delieri ¿Qué quieres del ticket? Yo te lo saco Por lo menos uno se lleva En el ani A lo mejor saca más Sí, también es cierto eso También es cierto eso ¿Estás con vuestro summon? Sí Solo tenía 90 gemas Y me han salido dos los veines Joder, suma Enhorabuena A mis brazos, King Tal cual Hoy no es mi día, gente Me están robando Me están robando Me están robando, gente Lo único que hacen es robarme SSR, gente Derieri ¿Cómo te fue en tus summons? Este es el resumen de mis summons Este, este, este Este es el resumen de mis summons Este, este ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien Estoy bien y mal Al mismo tiempo Odio a este hijo de puta Lo odio Al Dorito Al Dorito me hacía gracia Este tío no Este tío lo odio mucho